Yo no tengo miedo Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto Que es muy difícil que no nos salga Tengo unas bengalas Y yo te quiero ver en la mañana susurrando Una a la espalda Yo no tengo el beso Que logre que te rindas y me abraces Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo el arte Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado Y yo no tengo nada Si me das vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada Pero te miro a los oídos Yo no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo nada Y yo no tengo nada Pero tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada 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 Gracias por ver el video.